Sabor asalado Sabor de los mares Que tienen tus labios Que tiene tu piel Cuando sales del agua A secarte la arena Muy junto a mí Muy junto a mí Sabor asalado Sabor de los mares Sabor de amargura De las cosas perdidas De lo que dejamos Detrás de nosotros En un mundo distinto A este mundo de amor El tiempo es de días Que pasan fugaces Dejando en la boca La sal de los mares Te vuelves al agua Y esperando en la arena Te miro sedienta Bajo el beso del sol Pero luego te acercas Y te siento a mi lado Te acaricia la arena Y te buscan mis brazos Y cuando te beso En tus labios encuentro La sal de los mares Sabor de tu amor La sal de los mares Sabor asalado Sabor de los mares Sabor de amargura De las cosas perdidas De lo que dejamos Detrás de nosotros En un mundo distinto A este mundo de amor A este mundo de amor Sabor asalado Que tiene en tus labios Sabor asalado Sabor de...